Allanado fue el Gobierno Regional de Antofagasta por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI durante la tarde de este martes. Acción que se enmarca en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Local a distintas fundaciones receptoras de recursos públicos para proyectos sociales, como es el caso de Fundación ProCultura. Recordemos que la entidad mantiene un convenio con el Gobierno Regional por más de 600 millones de pesos con el objeto de restaurar la fachada de inmuebles históricos ubicados en el centro de la comuna. Debido a esto, algunos consejeros regionales solicitaron una reunión para que se expliquen las diferencias entre las especificaciones técnicas del programa presentado por ProCultura y la minuta financiera de la iniciativa. Sobre esta situación se refirió la Cori Caterin San Martín, quien decidió no asistir a esta instancia. Esta es una comisión a puerta cerrada que se está llevando a cabo en el Consejo Regional, en la cual lo personal junto a otros colegas no quisimos entrar debido a que no está la presencia del Gobierno Regional de la región de Antofagasta. Esta sesión no está siendo transmitida, estas respuestas y preguntas que se nos hagan no están siendo públicas. Recordemos que esta situación está siendo cuestionada no solo en el Gobierno Regional de Antofagasta, sino que se ha replicado en varios gobiernos regionales, en los cuales cabe la casualidad que son todos frente a amplistas. Esto fue visado además en su momento por el señor Crispi, que hoy día está trabajando en el segundo piso de la moneda. Entonces yo creo que esto va más allá de una discusión técnica y se ve netamente en una discusión política. También entregó su visión el CORE Dagoberto Tilleria. He solicitado información al Gobierno Regional para revisar y revaluar si los dineros entregados a esta fundación han sido invertidos correctamente. De lo contrario, solicitaré al Gobernador Regional suspender el proyecto y pedir la devolución de las platas faltantes. A mi juicio, este proyecto ya no cumplió con el objetivo por el cual fue aprobado. Este virtudó completamente respecto a su objetivo final. Por su parte, desde la Fiscalía de Antofagasta indicaron que lo realizado fueron nuevas diligencias de entrada, registro e incautación en los gobiernos regionales de Antofagasta y Maule, como también en los domicilios de las Fundaciones Urbanismo Social en la Comuna de Talca y ProCultura en Las Condes. Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PBI desarrollaron nuevas diligencias de entrada, registro e incautación en los gobiernos regionales de Antofagasta y el Maule, como también en los domicilios de las Fundaciones Urbanismo Social en la Comuna de Talca y de ProCultura en Las Condes. Estas diligencias fueron previamente solicitadas por el fiscal de la causa, don Cristian Aguilar Aranela y autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con el objeto de recabar información útil para determinar si los hechos son o no constitutivos de delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos. El allanamiento al Gori terminó con la incautación de dos computadores, dos pendrive y la solicitud de acceso a los correos electrónicos de ciertos funcionarios, indagatorias que buscan determinar si esta adjudicación de fondos se ajustó a la norma. Acción que desde el gobierno regional destacan como necesaria para el avance de estas investigaciones.